Lilia, tu suegra, mamá de Ángel, ¿qué quiere? ¿Va a seguir apoyándonos? ¿Va a seguir apoyando? Ella lo que quiere es que yo me aleje de su hijo, pero eso no se puede hacer porque al final de cuentas él y yo ya tenemos una familia, o sea... Mira, si te alejas o no te alejas es una decisión de dos personas, que es Ángel y tú, Ángel ya es mayor de edad. Pero eso ella no lo entiende, Rocío. Pues vamos a hacerlo entender, porque aquí no puede ella ya intervenir y además el niño ya fue reconocido, ya fue registrado. Ya. ¿Por los dos? ¿Como hijo de los dos? Menos va a poder intervenir. Pero, digo, en el ámbito legal, adelante con Lilia, por favor, la suegra de Luisa, producción. Mi nuera es una malagradecida. Después de que la mantuve durante todo el embarazo, ahora se la pasa culpándome de que se la adelantó el parto. Yo no tengo la culpa, ella es una mosca muerta. Le estaba haciendo creer a mi hijo que el bebé era de él cuando realmente es de otro. Lilia, bienvenida. Gracias. Hijo único, Ángel. Así es. Ya imagino. Así es, Rocío. Es a veces muy difícil tratar de entender a los hijos, de decirles que están por un mal camino o por un camino equivocado. Trata uno de guiarlos. Yo quería que mi hijo terminara la preparatoria, estudiar una carrera. ¿Y la va a terminar? No sé, Rocío. No sé qué planes tienen. ¿Qué faltó entre Ángel y tú? ¿Qué comunicación no existió entre ustedes dos? La comunicación entre nosotros era excelente. ¿Sexual también incluida? Me platicaba todo. Sí, en el momento que él conoció a esta chica, yo le dije que... A Luisa. A Luisa. Es la madre de tu nieto. No sé si sea mi nieto. O nieta, ¿qué sé? ¿Qué es su nieto? No sé. La verdad también no me conoce. Te voy a pedir un favor. Esas palabras o esas frases las he escuchado yo en muchas personas y terminan comiéndose sus palabras y son demasiado insultivas, humillantes. Ya no digas hacia la madre del bebé. Estás insultando hacia tu propia sangre. Porque si en algún momento Ángel lo solicitara, porque nadie más que Ángel lo puede solicitar, si tú solicitas unas pruebas de ADN, pues no va a proceder. Lo tendría que hacer Ángel que dude de que él pueda ser el padre de ese bebé. Pero ¿para qué ponen, humillan a un ser humano así? Bueno, a mí no me interesa tener un nieto. No me importa tenerlo. No necesito un nieto. No lo quieres. Es que esta señora está cerrada de su cabeza, Rocío. Ya hemos tratado de hablar con ella. Terminan adorándolos. Terminan así, uy, viéndolos como dioses, ¿no? Y bueno, como no querías tener nieto, entonces provocaste la caída. Yo no provoqué la caída. Yo solamente la agarré del brazo y la llevaba hacia la puerta. Ella es muy torpe desde que llegó a la casa. La estabas jaloneando. No, no la estaba jaloneando. La agarré del brazo y la llevaba hacia la salida de mi casa para ella que se fuera. Eso ya es una agresión. Bueno, por haber... Ella se resbaló y se cayó. Porque ella vivía, por favor, ella vivía en tu casa. Y eso ya se tipifica como una agresión, sí o no, Mario. Sí, es violencia familiar, pero sumémosle a que ella es una persona vulnerable porque estaba embarazada. Si esta vida se hubiera perdido por este tipo de jalar del brazo, que efectivamente es una agresión física, pues hubiera sido una responsable de ese homicidio. Sí, o sea, hubieras que terminar en presión. Lo que yo me pongo a pensar... No te importa. No. Entonces, ¿para qué quieres estar...? Yo nada más estaba apoyando a mi hijo porque es mi hijo, ¿sí? Pero cuando alguien no responde ante ciertas situaciones que ves que realmente se está llevando, dejando llevar por una chica que para mí no vale la pena, ¿sí? A ver, tiene 24 años. No, tú te callas, te callas porque estoy hablando yo. Lilia, por favor, Luisa, tranquila. A ver, Lilia, ¿por qué apoyaste ese embarazo? ¿Por qué te ofreciste a pagar las consultas? Para que mi hijo no dejara la escuela. Pues entonces, si desde el mes uno te comprometiste a cumplir o a cubrir los gastos y el compromiso que tenía tu hijo, pues entonces, ¿por qué no lo haces hasta el final, mujer? Lo complicaba al mente. Lo que pasa es que yo ya no la soporto. Es una inútil, mantenida, no hacía absolutamente nada. He intentado hacer los quehaceres de la casa. Según ella hacía el quehacer de la casa. He intentado apoyar. Porque yo sé lo que usted está haciendo con nosotros. Te callas, te dije. A ver, no me puedo callar. Luisa, ahorita vas a hablar, por favor. No se pongan el tú por tú y no... O sea, yo lo que no quiero es que empiecen a entrar en esta dinámica de guerra, de contradicción, de tú sí, yo no, y te callas y no, yo no me callo. Pero, o sea, no, aquí no se trata de a ver quién puede más. Porque las dos pueden, ¿ok? Y las dos tienen también la saltén por el mango, si lo queremos ver de esa forma. Porque una tiene al bebé y la otra tiene, pues, el dinero, ¿no? Para poder solventar los gastos de ese bebé. Pero, a ver, Adriana, si yo no me quiero hacer cargo, desde el momento en que yo sé que mi hijo embarazó a una señorita, bueno, tengo muchas salidas. Una, pues, simplemente le digo, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo y no te voy a apoyar? Y eres menor de edad y cometiste, cometieron un delito contigo y tú también, o sea, ta, 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 ta. Pero desde el momento en que mi versión es, ah, viene un bebé, bueno, pues, entonces, con tal de que sigas estudiando, tráetela a vivir a la casa, ¿quién está viviendo? ¿Quién está invitando a quién a vivir en ese hogar? Y de quién es la mayor responsabilidad. Ya no solamente es del hijo, yo creo que es de la mamá. Y fíjense, si esto no es más común de lo que podemos imaginar, que me están diciendo que en público tenemos a una persona que hace 23 años pasó por lo mismo. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ahorita ya bien. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. ¿Perdón? Elizabeth. Elizabeth. ¿Nos lo quieres compartir? ¿Qué te pasó? Pues, mira, yo hace 23 años pasé por un caso similar. Bueno, gracias a Dios, mi niña, pues, sí nació bien. Qué bueno. Pero sí, yo me peleaba mucho con mi suegro. ¿Tu suegro, hombre? Sí, con mi suegro. A grado de que nos agarramos, nos jaloneamos. Fue cosa de que yo lo tuve que sacar de la casa a jalones. O sea, ¿él vivía con ustedes o tú vivías con ellos? No, él vivía con nosotros. Ok. ¿Y por qué te agredía? Eh, porque decía que yo no era digna de su hijo. Uy. Que yo andaba de loca y que la criatura que yo estaba esperando no era de su hijo. Este, en ese entonces yo agarré, pues, con todo el valor, dije, yo voy a defender a mi bebé y si el marido, mi marido quería estar conmigo, pues, iba a estar conmigo y si no, pues, yo iba a luchar sola por mi bebé. ¿Cuántos meses tenías de gestación? Seis meses y con esos seis meses, este, paré al hospital con amenaza de aborto. Gracias a ese... ¿Nació a los seis meses de embarazo? A los seis meses. ¡Guau! Y, este, ya de ahí, pues, se fue mi suegro. Eh, volví a saber de él cuando nació mi hija, pero, pues, no, no cambiaron las cosas. Siguió haciendo lo mismo y, pues, mejor yo preferí luchar por mi bebé. ¿Y tu pareja? Pues, en ese entonces me dio mi lugar. O sea, yo le agradezco mucho que en ese entonces me dio mucho mi lugar. Eh... Pues, no le agradezcas, era su obligación, ¿no? Pues, sí, nada más que en ese... Bueno, en ese entonces era muy allegado a su papá. Entonces, él todo lo que le decía a su papá, todo se lo creía. Tuvimos muchos pleitos y, este, vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, al grado de que mi propio suegro me mandara al hospital con amenaza de aborto y yo con el riesgo de perder a mi criatura, pues, ya era de elige a tu papá o eliges a tu criatura, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que él nos decidió ver por mí, por mi bebé. ¿Y vives todavía con él? ¿Estás con él o ya no? No, ya no, ya tenemos bastante tiempo que ya no. Separados, rumbos separados. ¿Pero se siguen viendo, se llevan bien? Sí. ¿Tu hija todo perfecto? No, muy bien. ¿No tuvo consecuencias? No, gracias a Dios, no. De hecho, este, me dijo el doctor en aquel entonces que, este, que, pues, gracias a Dios llegué yo a tiempo al hospital, porque si no, yo me hubiera tardado una hora más o media hora. Qué bendición, lo resté con suerte. Sí. Muchas gracias por compartirlo. Seis meses, imagínate. Adriana. Bueno, creo que es importante. ¿De quién es la responsabilidad aquí? Hay que ver que parece que es muy contradictorio esto que mencionabas, Rocío, en cuanto a no estar de acuerdo y recibirlos en su casa e incluso ofrecerse a mantenerlos, ¿no? También podría parecer que es muy contradictorio. Pero la contraparte y que habría que valorar qué tanto por ahí hay un tema de control, porque recordemos que también existe la violencia económica. Y muchas veces el querer asumir este rol de yo mantengo, yo soy proveedor, pues, implica mucho compromiso. Entonces, ¿qué tanto es como una acción a lo mejor desesperada porque el hijo no saliera de estudiar y siguiera en casa? ¿O qué tanto es una acción premeditada en la que como yo tengo el control económico, pues, yo tengo el control de muchas otras situaciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues... Se confunde. Habría que ver cómo se desarrollaron las cosas, porque también este reclamo de que ellos son unos mantenidos o ella es una mantenida, pues, si no puede trabajar y hay alguien que se ofrece a mantener, también eso es muy contradictorio. Entonces, habría que ver qué tanto es una situación de control, porque también puede resultar muy conveniente ser el que tiene el manejo económico. Claro. Lilia, ¿has querido llevar el control de la situación? No, no. Realmente yo lo que quería es que él tuviera todas las armas necesarias para cuando volara. Yo no soy controladora, yo siempre lo he educado a él libre. Él siempre ha decidido lo que quiere. Solamente he estado ahí para apoyarlo. Pero sí me gustaría que terminara una carrera. Yo la tengo, ¿por qué él no? Para mí, ella solamente vino a interrumpir su vida. Sin embargo, bueno, ahora ya Luisa ya no vive contigo. No. Regresó a vivir con su mamá a raíz de todas estas agresiones. Pero mira, aquí se viene a hacer la mustia, la digna. ¿Qué es eso? Lo que me hizo. ¿Qué es eso? A ver, revísala a ella, a ver si tiene alguna sola marca de algo. ¿Pero qué es eso? Por Dios. Al momento de... ¿Es una cortada? Es un rasguño espantoso, no sé con qué lo hizo. No sé si traía una larga de un cuchillo. La verdad es que usted se hace la víctima, señora. ¿Qué pasó ahí? La que se hace la víctima era esto. ¿Ok? ¿Qué pasó a Luisa? Una señora me empezó a empujar, cuando vino el muchachito ese, me empezó a empujar tratándome de sacar de su casa. Lo que esta señora hizo fue, me empujó cuando yo me caí. No, bueno, la marca es que su hijo está en el hospital y parió. Bueno, es porque ella se desvaló. O sea, dio a luz, ¿no? No, cuando yo me desvalué, ella lo que hizo fue como que hizo su brazo hacia atrás, porque ni siquiera la estaba tocando. Y ahora me está culpando a mí. O sea, en el forcejeo te llevaste una parte. Mi fuerza con tu fuerza no es la misma. A ver, Lilia, aquí el punto es que hiciste muy mal en entrar en esta dinámica de estar forcejeando, cuando lo que debiste haber hecho es proteger a Luisa, aunque te hubiera caído mal. No, Mario, es una mujer vulnerable, está embarazada, está dentro de tu casa. Lo que ocurre dentro de tu casa es tu responsabilidad. ¿Qué hubiera sucedido? Fíjate, se cayó, la llevaron al hospital y si pierde ahí al bebé, a la criatura, inmediatamente ya lo dijiste tú. A ver, Rocío. Es acusada de homicidio. Rocío, ahora las niñas, yo no sé qué les pasa, son frágiles. Mi hijo también nació de siete meses. Perdóname. Trabajé hasta el último día, Rocío. ¿Te diste un sentón? Yo me caí varias veces. ¿Ah, sí? Sí, me caí de las escaleras. O sea, tu hijo nació porque te provocaron una caída. No, no, pero embarazada me caí de las escaleras. El bebé de Luisa, sí. Pero porque es bien torpe. No, señora, no, señora. Todos que me estén empujando, ¿cómo no me voy a caer? Señora, sostenga las cosas como las hizo. Lilia, aquí nadie se tiene que hacer mustia. Lilia. Una mantenida, mustia, arribista. ¿Mantenida? Eso es lo que eres, una arribista. Ay, Dios mío. Arribista no, porque tú la invitaste a vivir a tu casa. Ella la llevó a mi hijo. Yo no la invité. Pero, ¿quién la invitó? Yo le dije a él que no trabajara, que ella se fuera a casa de su mamá y yo a él lo seguía manteniendo. ¿Eso podía ser posible o no, Mario? Pero ya que él se me puso al... Que ella se fuera a la casa de su mamá, que se quedara en la casa de su mamá y el jovencito en la casa de Luisa, digo, de Lilia. Al final ellos todavía no tienen un vínculo familiar. Así es. Si bien en el momento en el que nace el menor de edad ya tienen un vínculo familiar, ellos pueden decidir vivir en un solo domicilio o estar separados en lo que solucionan su conflicto económico o familiar. Pero aquí lo que más importa va a ser el desarrollo del menor de edad. Claro. Si el menor de edad está mejor separado de este tipo de violencia y desconozco en el futuro siquiera causarle un daño al menor de edad, es mejor que esté resguardado en casa de su mamá. Es que ¿quién sabe qué será mejor? Fíjate, Adriana, que eres yuntiva tan fuerte. Porque por un lado, pues el bebé va a estar bien con los dos papás, ¿no? Protegido, o sea, con amor, educado, todo lo que se le tiene que probar a un bebé, pero en un ambiente seguro. Sí, creo que... ¿Dónde está el ambiente seguro? Creo que aquí estamos viendo como el debate entre el ideal y la realidad. Porque el ideal sería, claro, que hubieran podido esperar a embarazarse y tener un hijo cuando ya hubieran terminado sus estudios y el trabajo. No sucedió. Claro. Ahora, el que ahora tengan que trabajar para sacar a su hijo adelante no quiere decir que no pueden terminar de estudiar. Pero complica. Complica, pero pues ya hay una responsabilidad adquirida. Así es. O sea, ya tienen que cambiar esta parte de poder decir, bueno, es que hasta que acabe, hasta... Porque al final el bebé ya está aquí, ninguno de los dos tiene un trabajo, los dos tienen que hacerse cargo de ellos y del bebé, implica muchas cosas. Entonces, también esta parte en la que estamos a expensas de quién nos mantenga porque no podemos trabajar, que no es excusa ni estudiar ni estar embarazada para trabajar. Al menos que haya alguna indicación médica u otra cuestión. Por eso vuelvo un poco al tema del control económico porque parece que una cosa era condicionar. No puedes dejar los estudios que me parece que es muy bueno estar presionando en esto para que no lo deje. Pero pues también ahora tienes que hacer responsable de tus actos, que es que vas a tener un bebé. Que hasta aquí el bebé. Y no hay una seguridad para qué va a pasar cuando el bebé salga del hospital. Ni siquiera están puestos de acuerdo. Claro.